El ministro de la producción, Kurt Burneo, acaba de denunciar, según sus propias palabras, un faenón en la pesca del país. El ministro ha señalado que durante su gestión se han encontrado, por ejemplo, varios funcionarios, llevándose o escondiendo expedientes, esto para evitar que empresas pesqueras paguen las multas millonarias que le deben al Estado. Ministro, en directo para RPP, usted acaba de dar a conocer una investigación en los últimos 15 años. ¿Cuánto es el monto, por ejemplo, que han dejado de recaudar el Estado respecto a esta multa? Estamos hablando, en el periodo de 1995, en el 2011, alrededor de 892 millones de soles de multas que no se han pagado. Y si hablamos de las 10 principales empresas, las 10 principales empresas de 417 millones de soles de multas solamente han pagado 3 millones. Es decir, las 10 primeras empresas tienen 414 millones pendientes de pago. ¿Se debe a una falta de fiscalización? Hay varios factores. Uno de ellos tiene que ver con una normatividad bastante laxa. Por ejemplo, se plantea una medida cautelar y automáticamente se suspende el cobro de la multa. Tenemos también expedientes que desaparecen, funcionarios que han huido sin hacer la entrega de cargo. Hemos encontrado expedientes almacenados que se han guardado durante el tiempo necesario para que prescriban las acciones, las sanciones establecidas. Se han encontrado, por ejemplo, prácticas asociadas a embarcaciones que cubren la racha, que sirve para emitir la señal satelital de ubicación. Y entonces, supuestamente, el satélite tuvo errores. En realidad no hubo ningún error, sino simplemente se bloqueó la emisión de la señal. Y aquí las administraciones, para la administración pasada, tomó voluntad para que se aceptaba que habían esos errores de por medio, o a la hora del desembarque de la pesca, que profesamente se, entre comillas, equivocaban en lo que es el llenado del formato y con eso se anulaba todo el proceso sancionador. Ministro, usted no ha querido precisar el nombre de los funcionarios, pero mañana, ¿qué va a pasar con ellos? El día de mañana, la procuradora del Ministerio de la Producción, que ha sido recién nombrada el día de hoy, interponer las acciones legales contra quienes resulten responsables ante el Ministerio Público. Porque, evidentemente, un elemento importante en la gestión es establecer y señalar lo que se encuentra. Y esto, obviamente, es un elemento que me parece que es de interés público.